¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, quédense quietos! Dale, quédense quietos ¡Puédate quietos! ¡Vamos, quédate quietos! ¿Dónde lo hacemos? Sí, lo decimos de frigorífico ¿Y luego llamaste tu prima? No. Porque antes que te la voy a volver a Entre Ríos y luego no la voy a llamar. Mañana no, ya que no. 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 ¿Qué? Si me metía en su casa podía pasar algo. ¿Algo qué? Lali, dos puntos. ¿Algo qué? 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 ¿Algo qué?